Que show, que show, como están? Por fin se nos hicieron las vacaciones Ya ando cansado que hasta se me esta yendo la voz Ya subiendo todas las cosas, todos los preparativos Ya parece burra de mudanza mi mojave Pero ya estamos, la familia Loreto, nos vamos a Loreto Como la ven? Ya estamos emocionados ahí, miren hasta con todo y perros La abuela, los perros y todo el merquetengue Primero hicimos nuestra primera parada aquí al salar Muy recomendable, los que les gusta venir a tomar fotos Venir a algo relax, de hecho se pueden venir unas sillitas Obviamente que se las recomienda en temporada de que no sea Perdón, que no sea tiempo de mucho calor Así es que ya vamos a seguir Unos amigos nos están esperando en Gonzaga Ellos se fueron desde ayer, hoy es sábado Les voy a estar enseñando donde vamos, donde comemos, donde nos paseamos Y parte de este trip tan esperado Es algo personal, pero se los quiero compartir La idea de estas vacaciones que ya queríamos aventarnos Más que nada yo y mis hijos Venir a arrojar Tirar, no se cual sea la... Venimos a traer las cenizas de mi papá A los lugares donde él nos dio la dicha de conocer Por él tenemos esas ganas de siempre regresar a la baja Porque desde chicos tenemos buenos momentos, recuerdos Así es que mi papá, él nos pidió A mí cuando yo me muera, a mí tírenme en el mar Para que me visiten y en un lugar que ustedes quieran seguir regresando Pues ahí déjenme a mí Entonces continuamos con nuestro viaje Es algo que les comparto realmente en mis videos Es compartirles lo que me gusta, lo que me apasiona Y poquitos segmentos de mi vida Mis hijos, mis perros, mi familia Así es que seguimos canijos Ahí síganos los buenos ¡Gracias! 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 de hecho eso yo lo vi cuando fuimos a este hasta los cabos de Loreto hasta abajo vimos una pura gasolinera, nomás encontramos una en La Paz, de paso de la Pemex pues ya llegamos a Muleje, ahí está la playa que no se mira pero mañana les enseñamos, aquí estoy con mis amigos de Baja Overland, ya relajados, ya mañana de día les enseño el setup bien, voy con los otros vecinos para enseñarles, ahorita vengo para pegarme un un drink de esos dietéticos acá nosotros nos pusimos, acá está mi amigo Oscar ahorita de día no hace justicia, acá está la otra playa, estamos en playa requesón, estoy cayendo porque ya ando acá descalzón, descalzo pues ahí está el Charlie, lo tuvimos que amarrar porque este canijo no tiene horario para meterse a la playa aquí está la playa, vean esa luna, fregazo, todavía estamos acomodando, aquí están las lucecitas, ahí estamos, aquí está Bella esto trae hambre la canija yo creo aquí estamos, ya terminando con el setup, aquí están las lucecitas, comemos y descansamos y le seguimos dando aquí está la canija aquí está la canija aquí está la canija no, yo digo, yo digo, sí, pero... jajaja pero todo este es... a ver Mario, digo, hacerle cacita aquí canela, sabor canela, es la luce ah, panela es ahí es que no hay nada pata, chet muy bien, pata 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 mira cómo disfruta ya cierre el lepa, porque no va a dejar de tomar el hueco hasta que se la quiten aquí Lalo me está atendiendo, porque pues, el cocinero tiene que, tiene que tener a su pinche, entonces ya me preparó un pinche clavatita gracias Lalo, papá era nomás dijo Lalo, escubido papá ay, saludita Lalo que no se nos haga vicio, dijo un cabrón sí ya no me hechos acá vamos aнять a mi por la vacación ¿yo tengo alguna pregunta estás medio haciendo no estás en Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero chichar! ¡Vamos! ¡Es una revertida de masco! ¡No! ¡Estamos a la deca! ¡No! 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 ¡Has intención! ¿No has visto en asco? ¿Sí? ¿Cuál? En el mar la vida es más sabrosa Mira, tengo copiloto, mira. Lalo, ¿quieres una cheve? Sí, no sé, papá. Cacao, si tu hermana Alejandra dice que sí, le damos una cheve. No, dice. Dice 13 años. ¿A mi birthday? Estaba para su birthday de 14 ya. Hasta septiembre. Hasta septiembre. ¿Qué? El Charlie por allá va. Se fue nadando. ¡No, mames! ¡Ale! ¿Por dónde estuvieron? ¡El Charlie! ¡Ah! ¡Pues yo, mi güey! ¡Ah! ¡No, no, 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 no. ¿El Charlie cómo llegó de volar hasta allá? ¡Va! 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 ¿Está bueno? ¡Charles! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Cajito y camarón! ¡Ay, calito! ¡Cajito! 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 ¿Cajito mucho o no? Pues nada. ¿Tiene banero? ¿Tiene banero? ¿Tiene banero? ¿Tiene banero? ¿Tiene banero? ¿Tiene banero? Allá en las amazonas. Ajá. ¡Va! Acá andamos con los vecinos porque vamos a hacer una... Bueno, van a hacer una comidita bien Scooby-Doo, Papá. ¿Qué vamos a hacer? Scooby-Doo, Papá. Este... Vamos a hacer unos steaks. Allí están. ¡A ver! A ver, enséñale Nomás son como uno Ay, papá ¿Y ese vinito? Algo bien, está verdad O sea, bien chiqueados Algo bien Oye, al ratito, para que nos des el review de tu De tu Serap, todo lo que traes ahí Ya tu hermano nos enseñó acá su Subaru Y nos enseñas tu cocinita Y todo el rollo Bueno, los dejo porque vamos a empezar A hacer más hambre Pues que tanto les puedo decir Ya tuvimos airecito Ya tuvimos Calorcito, ahorita ya se puso fresco Ya nos pusimos el suéter Ya estamos relax Esperando la cena El clima Está al fregazo Estamos conviviendo Como hace rato les comenté Conocimos a gente nueva de San Luis Potosí Ya nos ofrecieron Que este Bienvenidos Para cuando queramos ir a A San Luis Potosí Que allá nos invitan Para planear una rutilla Acá el chef Acá el super chef Nos está haciendo la cena Los cortecitos Como les dije Los steaks Con puré, papá No estamos presumiendo Para Instagram Pero sin excusas Sin excusas Para pasárnosla bien Acá está el Oscar Haciendo su Su cocinita Es lo que le pongan Ahí hasta cartón Quiere cocinar Para usar su cocina Seguimos Seguimos Pasándola bien Disfrutando Dándole Relax Conociendo gente nueva Otra que no está tan nueva Que no nos da ganas de conocerla Pero Nos lo estamos pasando bien Parece que traemos hijos Con los perros Que Déjenles enseño Miren Con mis cachorros Y me encanta Como está la agüita Así bien relajada Parece una alberca gigante La gaviota Esos sonidos Yo creo Relajan No sé cómo Lo puedan decir ¡Charlie! Mi parro ya anda Echando pleito Te lo comento Ese ruidito Chequen ese ruidito Es algo Que te arrulla Como la canción De Soe Arrullo de estrellas Ese es Arrullo del mar Qué poético Andan Ahí andan mis Mis querubines Haciendo bullying A otro perro Ahí Pues seguimos Haciéndoles un update De lo que andamos haciendo Que nos estamos pasando bien Pronto Les haré un Review Un video De Este mero Miren De la EcoFlow La verdad Muy bien Próximamente Un recommendation Nuevo Este es el que ha estado alimentando Este ha estado alimentando Este refrigerador Del Ice Co Que Dejen me muestro Que tiene Tenemos un desmadre Estamos todavía en En prueba y error De que traigo De que traigo de más Que traigo de menos Sin comercial Coca Patrocínenme Yogur Patrocínenme Su carne Patrocínenme Y aquí está la carnita asada Que nos vamos a aventar Bueno Este EcoFlow Próximamente un video Que nos vamos a aventar Del recommendation Voy a aventar Un recommendation De este Del Power tank Del Del tanque Para montar ahí Este De propano Próximamente También Vamos a hacer Un Este Recommendation Del Yolka De la regadera Así es que Para que estén pendientes Ahorita El Jackery No lo estamos usando Pero este Está alimentando La bombita De De agua De nuestra regadera Con Con un boiler De paso Está el tanquecito Así es que Próximamente Para que estén Al pendiente Vamos a hacer Un review Recommendation De todo este Guateque La casita Esta Está Al fregazo No me la he movido Para nada Hizo bien Hace rato No me la he movido Para nada Está super amplia Ya les hice Un video De recommendation Y se las sigo Recommendation Estas lucecitas También Están super Bien Ahí se las voy a agregar En recommendation Vean que tan largas Están Y de aquí Están Sale canijo Ahí estamos Y seguimos All día All day long I feel like You need your space Prisoner In your own home That ain't great But I know You and me are safe We'll finally get away No And thanks Be Me I Ten Y T I I I I I I I I I ¡Suscríbete! 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 Limpiándome los bigotes pues otro día más otro día más de relax, vacaciones con comunidad Yepera 4x4 Overlanding ahorita nos hicieron unos cortes puré de papa, espárragos chicharrón, de todo parecía buffet y ahorita este pues ya ya se la saben, vamos a hacer fogatita ya terminamos de comer bueno no siguen comiendo pero fogatita relax, un cotorreo y a dormir y mañana mañana cumpleaños mi hija linda 16 y vamos a ir a llevarla a cenar o comer o desayunar que se yo, a Loreto ahorita estamos todavía en en el requesón, aquí en Muleje y vamos a seguir perdón, todavía sigo comí bastante así es que seguimos y antes de se me olvidó mencionarles mi amigo de baja Overland me regaló una una tabla porque me vio con una tablita bien pitera déjenles muestro la tabla que me regaló papi ven que me ayude mi hijo abre la agarra la tabla la pura tabla y agarra la bolsa ya vean 4x4life ahí escrito estuvo muy bueno el detallito no la quise usar hoy pero después la vamos a usar ahí con el logo de 4x4life pues eso fue todo el día de hoy espero que les haya gustado el video y mañana nos seguimos viendo ya saben compartir ponerle like la campanita si les gustó si no les gustó díganme por qué y mañana nos vemos nos vemos nos vemos en una semana más con otro video más buenas noches ya lo conocimos ya lo conocimos ya lo conocimos ya lo conocimos que padre se escucha que padre se escucha que padre se escucha ah ya la belleza ya cacaro lalo te atraviesas oye lisa paga tus luces no pónganse de este lado que no se ve mejor de este lado se ve mejor de este lado se ve mejor me fijaron todo y por qué día para acá no porque acá estamos todos están todos sigues atravesando lalo lalo es como el que se atraviesa en las películas en los cines velo ahorita va a empezar con los palomitos ya no me callo ahorita va a empezar con los palomitos el lalo oye buen hola hola Eugenio ya la vimos es la de Eugenio Derbez si es la misma esa está bien chistosa el de el de que es mi esa es el ajá para ver la movie o una nomás las que están acá a lo mejor a lo mejor .. vamos a ver ¿no? ah 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 Gracias por ver el video.